De corte neoclásico, como muchos de los edificios que fueron construidos durante el porfiriato, la ex hacienda de Aguilera en la ciudad de Oaxaca embellece con su majestuosidad el norte de la ciudad. Sus orígenes se remontan a los últimos años del siglo XVII, cuando en ese entonces esta finca tenía varios inmuebles, como el caso de una capilla y un edificio construido con ladrillo y adobe. Su proyección arquitectónica es bastante simétrica, dominada por un vestíbulo central, al cual se sube por unas escalinatas laterales engalanadas con jarrones y alfardas. Actualmente, este emblemático edificio funge como la imponente antesala de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¡Conoce Oaxaca! La Escuela de Medicina 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 de Medic